Venezuela La otra 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 Aquí no se consigue azúcar, ni papel toalé, ni se va la luz, tampoco hay jabón, ni tampoco arroz, este agua es un lío, 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 aquí no se consigue aceite, aquí no se consigue aceite, tampoco hay café, ni papel toalé, y se va la luz, tampoco hay jabón, tampoco hay arroz, este agua es un lío, este agua es un lío, este agua es un lío, este agua es un lío. Aquí no se consigue leche, el agua se va, tampoco el café ni papel toalé Y se va la luz, tampoco el jabón y tampoco el arroz Esta agua es un lío, esta agua es un lío, esta agua es un lío Por aquí los puentes se caen, por aquí los puentes se caen Al falto no hay, el agua se va, tampoco el café ni papel toalé Y se va la luz, tampoco el jabón y tampoco el arroz Esta agua es un lío, esta agua es un lío, esta agua es un lío Por aquí ya no hay cemento Aquí ya no hay cemento, tampoco cabilla, aparto no hay, el agua se va, tampoco hay café, ni papel toalé, y se va la luz, tampoco hay jabón, tampoco arroz, este agua es un lío, este agua es un lío, este agua es un lío, este agua es un lío. Este agua es un lío, este agua es un lío, este agua es un lío, aquí lo si concito un cojo, colas y hay, el color no está, no hay cabilla, aparto no hay, el agua se va, tampoco hay café, ni papel toalé, ni se va la luz, tampoco hay jabón, tampoco arroz, este agua es un lío, este agua es un lío, este agua es un lío, Ah, 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 ah.